Vamos aquí a Puerto Rico, querido, que lo que yo te decía anteriormente sucedió, mira esto, sucedió lo que yo te decía, los titulares, menos, menos, los amigos de las redes sociales como Chente y Drach, como The Playmaker, como Molusco, el escurillo de Molusco, El Playmaker, Chente y Drach, y todas esas gente siempre están pendientes a mirar lo que dice el Boss of Bound Network, sus cositas. Y en las redes sociales pues ellos han sido, ellos han generado contenido con Sander Say, y también pues se buscan sus pesitos por esas entrevistitas y eso de, con Sander y todo eso, ¿verdad? Entonces, este, este, pero, ellos no, ellos se quedaron como que pues ganó Sander, es verdad, continúa su recha de victoria, ganó Sander, ¿verdad? O sea, anoche, de primera intención, lo que le envían a los periódicos, a los periódicos acá, fue este titular, sigue imparable Sander Say, mantiene invicto y alcanza las 20 victorias. Entonces, el boxeador venció por división unánime al mexicano Damián Sosa, cuando yo busqué quien lo escribió, pues yo dije, ah, pues es el que estaba de turno anoche, porque yo no sé quién es, un muchachito que viene creciendo, que hay que darle sus pros y todo eso, Y a lo mejor no entiende toda esta situación, y debió haber sido un poco, este, este, más parco en esta situación, creo yo, ¿verdad? Pero, y me doy cuenta que, 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 que dijeron como que, eh, 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 a diablo, se me confunde Puerto Rico porque le ponen, sigue imparable, pero esto fue a la una y diez de la madrugada que salió esto, que, ¿sabes? Que, este, los viernes tarde en la noche, Top Ram está haciendo de las de ellos. Cuando me doy cuenta de que se dio cuenta el equipo de publicidad de Top Ram, que no le está haciendo un gran favor a Sander en esto, pues vinieron y salió este hace, hace, en el mismo, en el mismo periódico de, que, que salió el primero. Sale, oye, quiere enfrentarse a la elite de las 154 libras, pero abajo dice, sin prisa, pero hambriento por más. Sander Zaya desea regresar al ring en diciembre, como te dije. Eso tiene un mensaje. Ajá. Eso tiene un mensaje. Dios, Dios, no tú, porque si lo digo yo, es que soy un mamabicho y antipuertoriano. No, pero si, pero si. Y que no quiero a Sander. Yo quiero a Sander. Yo lo que no quiero es que, que se desilusionen con Sander. ¿Tú no ves cómo está ahí el cheerleader de Memphis Barbosa? ¿Tú no ves cómo está ahí? ¿Dónde está? Es un cheerleader de Memphis Barbosa. Porque, el, este, ¿cómo era que yo le decía? Ah, cheerleader. Sí, un cheerlecito. Ajá. El, el mensaje, el mensaje. Un porrita, el porrita, el porrita. Ajá. El mensaje, el mensaje aquí está claro. Cuando tú titulas, sin prisa, pero hambrientos, es porque algo vieron, algo vieron. Es que, que hay que, hay que seguir, hay que seguir montado en el almendrón. Ajá. Y ir despacio, ir despacio con Sander. Primero era, eso, porque. Primero era imparable. Y después, sin prisa, pero hambriento. ¿Qué quedamos? No, y, y a ver, a ver. Aquí no se puede desconocer que Sander Sayas fue totalmente dominante, que ganó bien. Eso nosotros lo entendíamos. Era favorito Sander Sayas 18-20 a 1. Y no nosotros. Todo el mundo del boxeo y, y, y hasta un niño de un año. Sabía que era una pelea donde Sander Sayas iba a dominar cómodamente a Amean Sosa. Ahora, la interrogante aquí era si Sander podía detenerlo o no. ¿Cómo se podía ver Sander? O sea, extremadamente dominante, sólido, prominando un pack de knockdowns, haciendo, haciendo algo distinto a lo que la gente piensa, porque eso es lo que te puede separar a ti. Pero, si tú recorres la distancia, ganando como ganaste la pelea anterior contra uno de campeón mundial, como lo fue Patrick Teixeira, que, ojo, y yo lo dije en la previa de la pelea. Para mí, esto fue un retroceso en cuanto a posición para Sander. Y no, y no, porque, no por Damián Sosa, básicamente, sino porque ya se había enfrentado a un excampeón mundial. Y yo pensé que venía un reto un poquito más duro para Sander, la verdad. Yo pensé que venía un reto un poquito más duro para Sander. Y terminan llamando a Damián Sosa, que fue un riesgo totalmente calculado. Fue un reto totalmente calculado. Alguien que no pega, alguien al quien Sander podía boxear, donde Sander no iba a correr mucho peligro. Y podía tener una actuación como esta, ¿no? Sólida, ganando todos los rounds, dominando en todos los aspectos a Damián Sosa. Ahora, ahora, depende mucho lo que tienes enfrente. Y aquí hay dos cosas importantes. Ya Sander llega a la marca de 20 y 0. Eso yo creo que es un punto interesante en esta conversación. Ya llega a 20 y 0. Que usualmente después la gente pelea. Hay que darle vieja a los peleadores porque, bueno, ¿cómo vamos a ir trabajando aquí? Hay otro punto interesante también. Y es lo que el fanático a veces no quiere entender. El hype y lo que es Sander en redes sociales, hasta día a día de hoy, no se ha correspondido con la oposición que ha enfrentado Sander Sáenz. No se ha correspondido. Sander ha sido extremadamente superior a cada uno de sus últimos 7 u 8 oponentes. Extremadamente superior. Entonces, yo entiendo que la compañía lo mire así, lo mire así. El fanático diga, estoy confundido. ¿Qué cosa es Sander? ¿Un contendiente o es un prospecto? Esa es la primera pregunta que debieran responderse aquí. Los fanáticos de Sander, ¿qué es lo que ustedes tienen en sus manos? ¿Qué es lo que ustedes tienen en sus manos? No, porque si tú vas a los rankings, Sander es un contendo. Pero si ves la oposición que le ponen, es un prospecto que está en vía de desarrollo. Porque no ha enfrentado, o sea, incluso Damián Sosa no estaba clasificado entre los primeros 15 en ninguno de esos organismos, según lo que yo revisé. Me pude haber equivocado, pero yo creo que no está dentro de los primeros 15 en ninguno de los cuatro organismos rectores del boxeo. Pero entonces, ¿contra quién está peleando Sander? O sea, el Teixeira que nosotros vimos contra Sander, lo único que le quedaba era el cartelito de excampeón mundial. Entonces, lo que dice el escrito, ¿estará Sander para los grandes de la división? ¿Y cuándo? O sea, hambriento, pero con calma. ¿Qué quiere decir eso? Porque donde está Sander, yo quiero que la gente, yo creo que la gente se ubique. Donde está Sander, clasificado en tres de los cuatro organismos, seis en uno, siete en otro y tres por la WBO. Eso es un contender. ¿A quién va a ser el próximo rival que le van a poner a Sander Saez? Pues yo he escuchado gente también diciendo, yo creo que fuera de, yo creo que fuera de Ortiz y de Team Sioux, Sander se gana a los demás. O sea, cabrón, ¿tú has visto las 154 libras? ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Cómo tú vas a decir eso? O sea, ¿a qué rival le pueden poner a Sander que uno pueda decir, está listo para enfrentarse a los mejores? Hay un montón de peleadores. Si hay una división que tiene peleadores dentro de los primeros 15 en todos los organismos que puedan ubicarnos, ¿dónde está Sander? En la división de las 154 libras. Hay un montón de peleadores. Los hay élites, élites del top. Los hay peleadores que están en la frontera. Y los hay peleadores que están en un paso de esos que están en la frontera. Y podemos mirar los rankings ahora mismo. Hay un montón de peleadores ahí que pueden ser buenos para Sander Saez. O sea, ¿por qué Top Rank no toma los riesgos? ¿Por qué no lo toma? Es más, en diciembre ¿a quién va a enfrentar Sander Saez? O a Vito Melineki y a Josh Kelly. Uno de esos dos le van a poner. Que son dos peleadores que yo creo que Sander se puede ganar. Pero con la boca es un mamey. Con la boca es un mamey decir que Sander se gana a Bocachu. Que Sander se gana a Israel Madrimov. Con la boca es un mamey. Por lo menos hay nueve o diez peleadores que Sander Saez. Para ahí no puede ni mirar aún. En esa división. En primera, porque Sander tiene un gran boxeo. Sander tiene unas habilidades lindísimas. Sander es un gran boxeador. Pero para élite, para élite, le faltan dos cosas. Le faltan dos cosas. Una, es poder. Y yo entiendo que no todas las peleas se ganan por knockado. Pero allá arriba, te hace falta pegar. Para separarte y para lastimar y para que el tipo lo piense dos veces. Pero hay otra más importante aún. A Sander todavía no la han probado la quijada. Aguantará Sander las manos de esos caballos de 154. Que no tienen nada que ver ni con Damián Sosa, ni Patrick Teixeira. Ni ninguno de esos últimos peleadores que ha enfrentado Sander. Entonces, esto no es él. Esto es contexto y realidad. Porque la élite de las 154 libras es una cosa y el nivel al que ha peleado Sander Saya es otra. Esa es la verdad. Aterrizó el 60%, metió no sé cuánto, acabó espectacular, lució espectacular. ¿Contra quién? Y póngalo en contexto. ¿Contra quién? Y que tratan de entonces meter los números del otro como si el otro tuviera unos números más cabrones que los de él lo hace. Y lo que no podemos criticar al muchachito en habilidades. No, nadie. Sander es un gran boxeador. Lo que quieren es empujarnos a que caigamos en esa trampa mediática con la gente. No, 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 no. Sander es tremendo, chamaco. El equipo de publicidad de Top Rank, desesperado algo que ahora le tiran, ahora buscan cómo mover del medio al que sí se lo ha ganado. Juan Polanco, ¿verdad? El dominicanito ahí, ¿verdad? Cogen y inflan a Sander Saya en una manera para empujárselo al pobre público puertorriqueño que cae en la trampa mediática, ¿verdad? Y entonces, cuando vengan las desilusiones, ¿qué? Y no le hacen un favor al boxeo puertorriqueño. No, no, no. Dejen que el muchacho se lo gane. Desde su cuarta pelea. Bueno, nunca Top Rank ha podido pelear a Sander en Puerto Rico, porque no lo pelearon con Top Rank en Puerto Rico en su cuarta pelea. Dieron un permisito ahí para que fuera a Puerto Rico una cartelerita a ver si algo pasaba. No pasó nada. Todavía Top Rank no ha podido ir a Puerto Rico con Sander Saya porque no le pueden meter un rival que la gente compre. Porque la gente no es pendeja hoy en día con el celular en la mano. La gente va a mirar. Pero yo sí veo mucho boricua confundido con Sander. Sí, oh, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por eso. Porque, mira, grandes fotos. De los otros no mandan fotos así. Pero entonces le meten a Raúl Alejandro ahí en el de eso. Entonces le meten a todos estos muchachos en el camerino ahí a hacerle los videos. Muy buenas cosas, ¿verdad? Pero después viene la desilusión. Entonces ahí queda mal todo el mundo. Queda mal todo el mundo. Hasta todos estos muchachitos, los raperos que están ahí prestando su talento y su popularidad para tratar de jalarle la popularidad. ¿Después dónde quedan? ¿Después dónde quedan? ¿Después dónde quedan? Porque el día que nos desilusione Sander, que ojalá que no, ojalá que siga creciendo, pero las 154 están cabronas, ¿me entiendes? El día que se lo echen por un título vacante, porque Tito Trinida, con 19 y 20 años, estaba peleando por un título mundial, quitándoselo al campeón del momento, a Mauriz Bloque. No un título, no un acomodadito, título vacante, y le doy una acomodadita aquí, acá y allá, ¿verdad? Y entonces tenía 20 años Tito Trinida, no importa, tenía 20 años también, 20 años, en 1993, ¿verdad? Y cuando Tito no guió a Mauriz Bloque, el que era el campeón del momento, se ganó a la gente. La gente dijo, espérate. Y por ahí entonces empezaron, pero después Tito tuvo un montón de defensa. En 154, este Sander que estamos viendo, es complicado que haga 20.500 defensas, a menos que lo que le traigan sean normalito tras normalito, y no miren para ningún lado, como hacen con Gianni B. Calincanuli, que no miran a unificar ni nada. O sea, nunca dicen, Top Brand, mira, es fácil, vamos a pelear con Adame, con el Bronco Adame. No, eso no lo hacen, ¿me entiendes? Y entonces yo sé que es su producto y todo eso, pero no me engañen al pueblo de Puerto Rico. No, 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 no me engañen al pueblo de Puerto Rico con dos mensajes corridos, como la prensa, por un lado en esta y por el otro lado, sin prisa, pero hambriento por más. Ok, hambriento por más en diciembre, ¿pa' dónde vamos? Sí, ¿pa' dónde vamos? ¿Con quién? ¿A qué rival? Y voy a hablar de estos, César, porque yo lo estaba mirando por aquí, y yo no vi a Damián Sosa entre los primeros 15, ninguno de los cuatro organismos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio aquí rápido, vamos a hacer un ejercicio aquí rápido, rapidito. WBC, campeón fundora y el interino es Béjil Ortiz. Número uno, Errol Spence. Dos, Bocachu, tres, Madrimoa, cuatro, Charles Conwell, cinco, Jesús Ramos Jr. y seis, Sander Sayer. Ahí detrás de Sander están Abbas Barullo, Enis Telles y Callum Walsh, que son 254 jóvenes, que yo creo que... Tres, los tres son... Ajá, básicamente, pero te digo, antes de Sander, Jesús, Hermano Ramos, Charles Conwell, Israel, Madrimoz, Seca y Bocachu, cualquiera de esos, un problema para Sander, pero cualquiera de esos, un problema para Sander. Y de los días bajos también, el alemán ese, nacionalizado alemán, que está número uno en el AMB, Abbas Barullo, Abbas Barullo. Y que Sander lo ha visto allá entrenando, entrena también en Florida. Entonces, traigan a Abbas Barullo. Para abajo están, no, pero es que para abajo están en el once, Erickson Lewin, en el doce, Josh Kelly, Brian Mendoza, trece. Bueno, ese Brian Mendoza es una muy buena prueba para Sayer. Yo creo que Sayer puede boxear bien a la bala. Un ex campeón mundial, vamos a ver, un ex campeón mundial interino. Ahora, Sayer tiene que caminar por una cuerda bien flojita, porque si la bala lo agarra con uno, Sayer no regresa. Cuidado. Entonces, por el Consejo Mundial de Boxeo, hay un montón de gente ahí entre los primeros 15 que pueden ser potenciales rivales. Vamos para el WBA. Bueno, en el WBA Sander no estaba clasificado. No me voy a meter ahí ahora. Vamos para la IBF. Sander está número... Ahí está Tellez. Sí, sí, pero Tellez también está en el Consejo Mundial de Boxeo Clasificado. También está número 8. Dale, dale, para ahí. Ajá, vamos para la IBF. Erickson Lewin, tres. Se van a disputar los cintos Bagramu, Tazaliev y Team Sioux. Los dos primeros lugares están... No hay nadie ahí. Probablemente se han ocupado en estos próximos tiempos. Número 3, Erickson Lewin. 5, Josh Kelly. 6, Jesús Ramos. 7, Sander Saia. Ahora, 8, Callum Walsh. Que yo creo que es un peleador que está comenzando la carrera. Yo creo que está en el mismo estadio que Sander, Callum Walsh. Que viene de una victoria en Irlanda hace poco. Muy buen peleador. Que sus peleas salen por USC Five Pass. ¿Y que se lo puede traer a Sander? Claro, claro. A ver, Abbas Baruch está clasificado número 13. A ver... Bueno, no veo a más nadie así por ahí, pero hay bastante. Ya el Club Caia está número 10. Hay bastante buenos peleadores ahí. Ahora, por el WBO, Sander Saia está número 3. O sea, escuchen bien, para que después no digan que de qué está hablando uno. Sander está número 6 en el WBC y número 7 por la IBF. O sea, Sander... Les pregunto, fanático de Sander, ¿es un contendiente o es un chamaquito que viene subiendo? Cuéntenme qué cosa es Sander. Sin prisa, pero hambriento. Sin prisa, pero hambriento. Cuéntenme qué cosa es, porque si está en alto clasificado... O es el imparable, o es el imparable. Ajá. Con 20 peleas. En el WBO es el número 3. Ve acá, la WBO mantendrá a Sander número 3. Después a veces ganaba a Damián Sosa, que no está clasificado entre los primeros 15. Lo mantendrá ahí la WBO. No, y después que Sander... Y si Tellez, porque todavía no... Yo tengo mi duda. Y si Tellez le pasa las manos al Manotas también. Mira dónde está Tellez. Ya Tellez entró al WBO. O sea, que ya lo vieron. Ahora no pueden decir que no lo vieron, que no lo han visto. Sí, está número 15. Está número 15, Tellez. Y Tellez va a pelear en una cartelera importante, que no es que no la vayan a ver esa cartelera. Contra un mejor oponente. Contra un mejor oponente. En teoría que Damián Sosa ahora. Sí, sí, sí. El número 1 es Team Siu por la WBO, pero está ocupado. Sabemos que va a disputar un título. Y se va de ahí porque se va para la IBF. Ya eso se va de ahí. Se va para la IBF. Pero aquí, yo creo, y es lo que te decía, por esta razón que yo te decía que probablemente sea Josh Kelly el próximo rival de San Dezayas, pero la última pelea de Josh Kelly fue 160 libras. La verdad, no sé, o a lo mejor le fue que la pactaron allá arriba y el muchacho va a virar a 54, que fue lo que tú dijiste aquí. Eso puede ser. El número 4 está Kechi Inove, que yo creo que es un rival bastante accesible. Yo creo que es un rival bastante accesible. Charles Conwell, peleador olímpico por los Estados Unidos, peleador de Golden Boy, que ni miren país, que ni miren país, que San Dezayas hoy no se gana a Charles Conwell. No se lo gana, no se lo gana. En el 7 está Jesús Ramos y, bueno, Erikson Lubin, 9. Brandon Cook, que es un rival que le ganó Munguía, que eso no es muy... Bueno, no hay muchos más ahí, pero hay peleadores ahí para que San Dezayas pueda enfrentar. Hay peleadores ahí para que San Dezayas pueda enfrentar. Así que está lleno de peleadores los rankings estos de las 154 libras, sin contar los campeones. Porque a eso yo los estoy dejando fuera de esto, porque San Dezayas no puede pelear con los campeones. Pero hay un montón de gente que está ahí, que los enfrente, que tomen los retos. O yo lo que quiero es que se pongan de acuerdo. O San Dezayas es un contendiente o es un chamaco que todavía va creciendo. Cuéntenme qué es lo que es San Dezayas. Porque no se puede ser contendiente y prospecto a la misma vez. Una de las dos. Una de las dos. O eres prospecto o eres contendiente. ¿Qué cosa es San Dezayas? Para mí es un contendiente. Los fanáticos están confundidos por el hype, que no es igual a la oposición que enfrenta San Dezayas. Esa es la verdad. Y esto sin contar que todavía no hemos visto el final de la película de Fundora con el WBO, que se supone que mañana estén diciendo algo de lo que pasa con Crawford y este muchacho Fundora. Si van a la subasta, según yo tengo entendido, PBC y Samson Leckowitz van para la subasta. Y van con buen billete para la subasta para que Crawford pelee con esta gente acá. Ya que el Turki no le ha podido conseguir al Canelo. Y ellos van para la subasta. Pero si no, pues hay otra cosa. Pero esto es sin contar que no vayan a salir con algo, mis queridos amigos del WBO, para quitarme del título a Fundora, que Fundora se lo ganó bien ganado. Tú sabes, ya trataron que si no, que iba a ser Crawford, tiene que pelear con Crawford. Ahora dijeron, bueno, ya estamos ready, ya salimos de la lesión de la nariz. Vamos a pelear con Crawford, ¿qué hay? Y ahora no ha pasado nada. Crawford decepcionó al WBO en ese sentido. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana y en la semana cuando ordenen la subasta. Que me imagino que la subasta le darán 10 días o 15 días para que se lleve a cabo. Y me imagino que extenderán los días antes de decir que Crawford dejó el título vacante. Y yo quiero también ver, mi amigo Egiberto, para que no me digan ustedes, qué va a hacer si Crawford deja el de la OMB, deben de quitarle el de él también. El de la AMB deben de dejarlo vacante también de una vez y ponerle entonces, y traerle al campeón en receso a Yermel Charlo, que esté en receso en el 154. Y Crawford debe de, tú sabes, o Yermel Charlo ir con alguien por el título. Porque no van a dejar que Crawford deje el de la OMB porque no le conviene la subasta con Fundora y que no deje el de la AMB. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo porque Crawford no puede tampoco mantener un título atado porque él es Crawford y el Turki no le consigue la pelea con Canelo. Eso no. Y ya a mí me indicaron que el Samson Leco Weeks y el PBC van a ir, y el PBC van a ir en busca de la subasta y van con buen billete, hermano, para tratar de atraer a la ófora que pelee. Pero yo entiendo que eso es todo humilde. Vamos a ver. Porque eso no va. Dímelo. Hay un comentario que quiero responder, que es un amigo, que lo quiero informar bien. Dice, saludo César Yanderson, pregunta, ¿qué pasó con la pelea del Incanul y Mikhailovich? Estaba anunciada para el sábado pasado. No, la pelea es este fin de semana que viene ahora. Nos vamos a despertar el, es el viernes temprano, la pelea de Alin Canuli contra Mikhailovich en Australia. En Australia. Yo tengo en mi susta, yo tengo en mi susta César, ahí donde va a ser la, yo escribí sobre eso porque se viene, se viene eso ahora el próximo viernes, es lo que hay de boxeo para esta semana. Y es el viernes, es el viernes temprano, es el viernes temprano, es el viernes temprano, Alin Canuli contra Mikhailovich. Allá en, allá en Australia, señores. Allá en Australia. Mira, cabrón, Melvin Barbosa te dice, Anderson, tú eres más inteligente que eso. Sander es un prospecto encaminado a contendientes. Señores, Sander es un contendiente mundial ahora mismo, ya lo tienen los organismos ahí puestos. Dejen de estar, no va a ser un prospecto eterno, dejen de la penita y la, y ve la Raúl Alejandrito ahí al lado de él, y esta pendeja, no, esto es boxeo, esto es boxeo, esto es boxeo. Y el equipo de publicidad de esta gente no le están haciendo ningún favor en boxísticamente, van a llevarse desilusiones cuando le toque, a menos que lo acomoden. Y acomodaditos, ya el boxeo cambió, ya los acomodaditos, al boxeo no le gustan, los acomodaditos no funcionan. No lo queremos. A Melvin Barbosa. A Melvin Barbosa yo lo quiero mucho, pero a veces se esmanda. Y yo, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Melvin Barbosa. Hásela, hásela, si él está ahí. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Melvin Barbosa. Porque es complicado todo esto, ¿no? Yo creo que a mí me pueden decir chis líder, y fíjate, yo me sentiría mejor que tú me dijeras, tú eres un chis líder de collazo. ¿De Pupilí? Sí, yo diría, está bien, tienes razón, porque yo sí... No, tú eres un chis líder de collazo, tú eres... A collazo. A ti te gusta el peleador de verdad, porque tiene habilidades. A mí me gusta el peleador de verdad, pero... Pupilí es mejor que Sander en habilidades. Pero de los peleadores cubanos, cuando tengo que señalar algo, lo señalo, y cuando tengo que darle los props porque están haciendo algo bien, o porque lo hicieron bien, lo digo, pero si hicieron algo mal, yo me voy a sentar aquí y lo voy a decir. Yo no me callo las cosas, hermano. Me pipaposa que te veo ahí pinchando y pinchando. Ah, y te voy a decir algo. Ya los comentarios no los estoy viendo, así que me puedes decir lo que te dé la ala. Mira, no, pero yo te lo voy a decir, cabrón, porque yo quiero mucho a Melvin. Mira, cabrón... Yo también lo quiero, pero me está mandando fuego. Escúchame algo, escúchame... No, pero aguanta presión, cabrón. Nosotros somos las bestias de la presión. Ya no estoy viendo, ya no estoy viendo los comentarios. Yo quisiera, yo hubiera querido que Pupilín fuera 147 libras o más pesado, porque en realidad, en realidad, y esto, tú sabes que yo digo que yo sigo con el mini Padman, pero Pupilín es más que Sándel en boxeo. Pupilín tiene más habilidad y más corazón que Sándel en el boxeo, eso te lo digo yo. Libra por libra Pupilín, y es el único campeón que tiene Puerto Rico, tenemos que dársela, pero con Pupilín no nos engañan. Lo que pasa con Pupilín es que esté en un peso que no es el correcto. Y venderlo está cabrón, venderlo está cabrón. Que respondan en los comentarios, ¿qué cosa es Sándel? En dependencia de eso, mira, es más, yo voy a medir a Sándel según lo que ustedes digan. Si usted me dice que es un prospecto, yo digo, va a un llamado que ven a Asensio. Donde vea que digan que es un contendiente, ahí hay problema. Es decir, ya, dígame, si usted me dice que es un prospecto, no hay lío. Mira, Chen Ortiz dice, si tú lo sabes, Anderson, ¿cómo usted va a hablar así de Sáyaz? Sáyaz va bien en su carrera y dos o tres peleas más y va con los élites. Me gustaría ver a Sáyaz contra Castaño. Dígalo, Chen Ortiz, cabrón. El otro día, Sáyaz estaba hablando en cámara. Eso lo dijo por ti aquí. Diciendo que iba con los élites, cabrón. Y ahora todo el mundo, ahora cambiaron al hambriento, pero con, sin prisa, pero hambriento. Ahora se los clavan, cabrón. Se los clavan y entonces salen estos Chen Ortiz. No, cabrón. No, 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 no. Tremendo boxeador. Hacho, tremendas habilidades. No le están haciendo un favor ya. No se armen. El querido amigo tiempo no hace fallar al boxeo. Nosotros somos las bestias de esta pendeja y conocemos el negocio por dentro y por fuera. Los publicistas de Top Rank nos están engañando al pueblo puertorriqueño. Por eso es que no creamos más héroes, porque no vienen de corazón. Vienen empujados. Se los están emburrando. No nos los emburren. Pónganmele las pruebas de frente y cuando las pase, yo aquí yo mismo se lo mamo bien mamado a Sander. No, cuando Sander pase las pruebas, se las doy, hermano. Seguro que se las damos. Es que no tengo ningún problema con eso. Mientras tanto, mamen, el bicho que les está enjuagando, el equipo mediocre de publicidad, y voy para ellos ahora con Rován Polanco, de Top Rank, que son los mismos, que son los más comunistas del mundo, cuando no aceptan la opinión de nosotros. Y vienen y cogen y dicen, no, es personal. No es personal. No es personal. La opinión de nadie puede ser personal. Es opinión. Si no te gusta, tú vives en Estados Unidos y ustedes son una compañía norteamericana que por culpa del equipo de Rovés y Ramírez nos quitaron, nos coartan el derecho a la libre expresión. Lamentablemente, y está en email ahí, nos dijeron, no te podemos dar credenciales, no vienen más nunca aquí, porque uno se expresa. No aguantan presión. Y esto no es los ejecutivos de Top Rank. Estos son los de abajitos, los cositas, los de acá abajitos que se creen que son alguien y que le están quitando el protagonismo a los peleadores a veces, que se creen que son alguien. Esto es los peleadores. Háganos el favor y no nos hagan un favor de después. No van a saber ni cómo levantar a Sander si se pierde algún día. No van a saber cómo no supieron hacer con Félix Verdejo. Con Félix Verdejo no supieron hacer. En esta, yo estoy con el cabrón de Damián. En esta, yo estoy con Damián Ferrer. ¿Qué dice Damián? La misma mierda la dice igualita, pero bien explicadita. El cabrón conoce la historia de Tito, de todo el mundo, y la conocemos todos, pero él la tiene grabada ahí, porque él no hace más nada más que los filodatos, tú sabes. Todos los demás proyectos, tú sabes que fracasan, se juntan con el rendidocito. No es mala persona Damián, es medio mamabicho, pero yo en esto. A Damián, Damián no te pongan eso, que ese es de los míos, ese es de los míos, ese es de los míos. Yo te pongan eso con Damián. Pupilo, Pupilo, Pupilo y Damián, ahí. Porque es amigo Frankie, y Frankie es amigo. No, Frankie es como mi abuelo en esto del boxeo, ¿te entiendes? No lo cuques, que no aguanta presión. Cabrón, como sabes, cabrón. Era, era, en esta, yo estoy con el mamabicho de Damián, en esta, en esta, en esta, yo estoy con el mamabicho de Damián, y Damián no lo hace de mala fe, cabrón, yo lo entiendo. Pero, pero nada de esto que nosotros hemos hablado aquí es de mala fe. Nadie, nadie de mala fe, pero yo te estoy diciendo que no lo hacemos de mala fe, es que ese público que uno quiere que venga y vea a los boxeadores de uno, y a los dominicanos, y a los cubanos, y a los puertorriqueños, y a los mexicanos, y el boxeo, ¿verdad? Ese público se decepciona el día que se enteren que no era lo que les estaban enjuagando, ¿me entiendes? Entonces, no lo enjuaguen así, porque cuando, cuando, después se quejan, después dicen que del árbol caído hace leña cuando pierden. Y nosotros tenemos que sacar el libro que tenemos guardado, que mira, esto fue lo que hicieron mal, cabrones. Por eso es que ahora no saben ni cómo levantarlo, y se van, y los dejan abandonados, ¿verdad? Con crisis mentales hoy en día, porque eso va a ser crisis mental, ¿verdad? Y entonces, fallan, fallan, porque no lo llevan, como tú dices, uno aquí, el hype aquí, y la ejecución aquí, y la oposición aquí, tú sabes, no están a nivelado, no están a nivelado, están acá y acá y acá y acá y acá y acá. Entonces, la publicidad acá, como que es un rockstar, como que eso, no, Sander no tiene comparación ni con Wilfredo Gómez, ni con Wilfredo Benítez, ni con Tito Trinidad, ni con Miguel Cotto, para nada. Ya han tratado, al año pasado trataban de darle el premio a Miguel Cotto en diciembre, han tratado de ir a todas las cuestiones, y ahora vienen y nos hacen esta pendeja. Cogen, oye, y lo voy a poner aquí, déjame buscarlo, cogen y me ponen al gran polanco, ¿verdad? Al gran polanco. Al gran polanco. Vienen y me lo echan para la Wanderson. Ayer, comenzamos este programa, a la hora que lo comenzamos, ya Polanco había peleado. Si nosotros no sacamos los resultados y hablamos de toda la pendeja, nadie se da cuenta ni que Polanco había peleado, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué lo hacen? Son los mismos, esos mismos de la publicidad de estos planes, que le dicen que se le merden el oído a los grandes, y después uno habla con los grandes por ahí, y vienen y cogen y le dicen, este, 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 no, 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 está bien. Este, lo ponemos allá abajo, que nadie lo vea, ¿es cierto? Porque Polanco lució inmenso. Pero lo tiran en la apertura, y por ahí vamos a comenzar esta pendeja. Anderson, ¿cómo tú le das rate? ¿Qué rate tú le das a Polanco anoche? No, Polanco lució espectacular, hermano. Polanco lució espectacular. Primera pelea de 10 rounds en su carrera, porque había peleado hasta 8 rounds. Sí venían poniéndole mejores oponentes a Polanco. Si tú te fijas, o sea, Tarik Zainá, hay oponentes donde sí ha venido creciendo la oposición de Polanco. Y esta era la prueba más dura de Polanco hasta el momento. Un Nino López que nunca había sido noqueado, incluso Nino López nunca había ido a la lona en su carrera como profesional. Y Polanco lo arrolló, lo hizo poner rodillas en tierra. Le mete un knockdown tremendo y le hace hincar la rodilla dos veces. O sea, le quitó la voluntad dos veces. Totalmente, yo creo que Polanco se vio muy bien, la verdad, Polanco se vio muy bien. No, muy bien, no, cabrón, repite, repite. Inmenso, imparable. El problema que a mí no me gusta es repetir las palabras que yo uso. Si usé una palabra en el programa del sábado, aquí estoy tratando de usar otra. Porque el sábado yo dije que había hecho un statement. Fue la palabra que yo usé. Que yo creo que suena mejor que la que tú dijiste. Pero bueno, gran actuación de Rojan Polanco. Yo creo que no hay duda de eso. Y hizo más de lo que todos pensamos que iba a ser Polanco. Yo creo que la intriga aquí era si Polanco podía parar a Nino o no. Y lo terminó parando. Y lo terminó parando de una forma que la verdad yo no me lo imaginé. Yo no me imaginé que lo tirara. Ni yo. Tres veces. Yo no me imaginé. O sea, fue espectacular la forma en que Polanco paró a Marcelino Nino López. La verdad, un peleador que nunca había sido noqueado. Y no solamente eso, sino que nunca había ido a la lona. Y que Marcelino Nino López se fue a entrenar con el entrenador de Chocolatito González. Con Marcos Caballero. En California. En Coachela. Allá. Con ocho semanas o más de anticipación. Porque nosotros sabíamos de esta pelea con bastante tiempo de anticipación. Y que vino Reddy. Y que se veía Reddy en el pesaje. El que se vio mal fue Polanco un poco. ¿Verdad? Después averiguamos toda esa situación. Y entonces viene Topran. Lo que te digo. Que se le están metiendo en la cabeza a los grandes allá. Y ahora, ya, yo lo dije a Yeli. Ya le ofrecieron a Polanco bajándose del ring. No, vamos a subirte a 47. Que ya, que fue la retórica que trataron de meterle en la narración. Con la producción del programa. Vamos a subirte a 47. ¿Sabes por qué? Porque en 40 él te puede arrollar a todos los 40 que tú tienes ahí, cabrón. Y tendrías un dominicano. ¿Verdad? Que te puede clavar a todos los que tú tengas ahí. En Nueva York. En Nueva York. Porque si Polanco te coge las 140 y te las clava. Oye, le hace la vida de cuadrito al equipo de publicidad que no quiere. ¿Por qué no hay un titular? Puñeta, ¿por qué no hay un titular? En un periódico dominicano. O en un periódico en Nueva York que nos enseñen. Que diga, Polanco lució imparable. Imparable Polanco en las 140 libras. Porque en Nueva York hay dominicanos con cojones. La gritería allí era de dominicanos cuando Polanco peleó. Que se supone que no hubiera nadie en el estadio. Totalmente, totalmente. Al del mismo trabajo un tipo que sí es dominante. Y que sí se puede ir a las manos con cualquiera de estos. Gano, pierde empato, tiro, jale. En 40. El más dominante ahora mismo en top rank. En top rank. Hablo de top rank. Es Polanco. Y cuidado. Polanco se puede ir a las manos con cualquiera de los otros 40 que están ahí campeoncitos. No se duerman. Incluyendo a Teófimo, yo lo sigo diciendo. Pero, top rank no. Ahora quieren ponerlo en Virginia. En 147. Entonces, el equipo de Polanco de manejo se me convierte en un team pendejón 3 si caen en esa trampa mediática. Sí, sí. Porque también como les meto las manos a uno, les meto al otro. El equipo de Polanco de manejo. El equipo de Polanco de manejo. Se deja meter las cabras por nada. Qué puñetas van a hacer ahí las 147 ahora mismo con un chamaco de 23 años. Págarle un nutricionista. Que es lo que estaban diciendo. Y mantenerlo en 40. El bien más grande y lo quiere top rank ahí. Porque le ganó a este muchacho. Sí, señor. Está bien. Es campeón del mundo. Guau, guau, guau. Que pague un nutricionista. Que le ponga un nutricionista. Tiene 23 años. Y después la mamá lo hidrata con el mondongo que le llevó para allá. Tú sabes, la mamá está ahí ahora con él. Tiene la familia. Todo eso. ¿Verdad? ¿Por qué no vimos un titular del muchacho? Yo le voy a preguntar a esta gente. Porque Bobarón debe decir, mira, las llaves del carro para el dominicanito ahí. Pero los de publicidad de esta gente. Que son los que nos coartaron el derecho a libre expresión aquí en el programa. ¿Verdad? ¿Por qué no salió un titular en Puerto Rico? Un titular de Polanco. De un dominicano en Puerto Rico. Vende. Vende. Los dominicanos en Puerto Rico ven el periódico también. Y hay muchísimo. 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 Y estarían roncando con Polanquín. ¿Verdad? Como hacemos aquí. Otro sitio, que es el único sitio que hablan de Polanco. Hay otro por ahí, pero es irrelevante. Pero hay otro. El Volco y Joel que estuvo allí. Que se la doy porque estuvo allí. Llevó el corillón y todo eso. Se organizaron. Esto, lo otro. Y toda la cuestión. Todo lo demás. Pero. Pero. Hay que decirlo. Les están dominicanos, despierten, cabrones. Que cuando caigan en la trampa mediática, también vengo y me les muevo encima al team. No vengan. Yo no estoy ni para uno ni para el otro. Yo. Aquí nosotros despertamos la furia de Polanco. Claramente. Pero ustedes me tienen que despertar y meterse a las redes sociales. Y decirle a Torran que dejen de mamabichería. Porque me lo están cogiendo del pendejo con eso de que me lo van a. Que van a ponerlo. Pero NABF title, este, 147. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Si me dice que lo va a pelear en 47 con Santillán. Para que se coloque rápido. Que suba ahí. Polanco, hermano. Polanco tiene 23 años. Polanco no tiene que hacer nada todavía en 47. Polanco lo que tiene es coger un nutricionista. Dar el peso de manera sana y seguir matando la liga ahí donde él es más grande. Más nada. Más nada. Yo. Yo voy a seguir detrás de este tema. Porque Polanco. Estuvo cabrón. O sea, Polanco dominó increíblemente a este muchacho. Y se portó como un, como, o sea, se portó increíblemente cabrón en el ring. Yo todavía no he visto el, 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 todavía no he visto. Lo mejor que pasó en la noche ahí fue eso. Esa escena. Polanco ahí bailando con los dos. Ese fue, ese era el mejor, ese es el mejor reel. Ese reel, ese reel, ese reel vende, ese reel vende. Ahora lo hacen esta semana porque dicen, mira, César está hablando ahí y se cagan. Los, 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 los gringos se cagan. Los otros quieren seguir peleando conmigo. Señores, yo no soy nadie. Yo soy César César, un pendejo más. Están peleando con el equivocado, ¿verdad? Pero como quieren pelear con el equivocado, yo no me voy a callar. Yo soy todo un militar con mucha disciplina. A mí es complicado desmentirme. Yo voy ahí como es y yo vacilo y todo eso. El mejor reel de todas las, de todo este fin de semana hubiera sido Polanco ahí bailando con la gente. Eso allí estaba encendido allí. Y las cámaras cogieron todo eso. No lo hacen, ¿sabes por qué? Porque se le va por encima a Chuchu y a Sander en Nueva York. Porque el Polanco que vimos en este, este fin de semana, si le hacen unos reels así, los dominicanos se alman, los de Nueva York que están locos. Hay una, hay una diferencia, hay una diferencia, hay una diferencia. Polanco tiene el poder para noquear. Yo creo que los otros, los otros, los otros dos peleadores no tienen el poder para, para noquear como noquea Polanco. Ahora, son dos peleadores que están en, están en momentos distintos, ¿no? Están en momentos distintos, pero creo que Polanco tiene el poder para, para detener. Polanco en 40 está cabrón. Polanco en 40 está cabrón. Yo no sé qué puñeta, teniendo un campeón dominicano en Pueyo. Yo no sé por qué no se alman y de eso, pero no. No, vamos para 47. No, mira, vamos a sacarlo del medio. Porque Polanco se le esclava al Indolfo, le esclava a Brian Flores, le esclava a Tiger Johnson y se los sigue clavando a todos. Y después no hay chance. Y le traen a Barbosa y al otro, a José Carlos Ramírez y a todo eso. Y Polanco se va con ellos a los golpes también. No hay problema. En 40 está más grande que esto. Es complicado. Pero se le meten en los dedos. Guau, guau, guau. Polanco se bajó del ring. Aquí está la entrevista. Yo lo puse el reel ahí. Y Polanco se bajó del ring. Y le dijo a, 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 a Brad Guzman. Quiero a estos dos. Y quiero diez rounds. ¿Qué es la que hay? Polanco mismo. Cuando lo vinieron a felicitar. Y no, y no, y no dude. Y no dude que ya mismo le metan cosas al equipo de Polanco. No dejen que lo entreviste César, más nada. No dejen cuando aquí fue que le hicimos lo que es. Va a ser peor que lo que... Y no importa. No importa. ¿Y tú crees que caerá en esa trampa, Polanco? Yo no creo que deben de caer. Pero muchas veces caen porque le cogen miedo a los que los quieren oprimir. A los que les quieren meter la cara. Los que no son nadie. No, álmatele como hizo Teófimo y como han hecho mucho. No, puñete, el mío es el mejor en las 40. Pues no peleamos, nos quedamos en las 40. Y ya. Y olvídate, el mío tiene 23 años. Denos el release. Denos el release. Polanco cae bien en cualquier sitio. Polanco en cualquier sitio viene y se monta. Bien montado. Y lo cogen los publicistas de PBC y hacen lo mismo. Hacen hasta mejor. Y se lo enjuagan en Nueva York también. Tú sabes. Lo ponen. Mashroom lo coge y lo pone en Nueva Jersey con Chaculo o lo que sea. En Nueva York. Y ahí van los dominicanos. La gente puede decir lo que sea. Pero el peleador que noquea vende. Hay quien vende porque tiene un trabajo de publicidad tremenda. Y te lo ponen en todos lados. Y te lo meten por los ojos. Y obviamente se iba a vender. Y el chamaco te habla bien. Te habla español. Te habla inglés. Carismático. Eso está muy bien. Pero en el boxeo. El no caos vende. El no caos vende. Esa es la verdad. Eso es lo que no quiere entender la gente aquí. Y yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Por eso que hay peleadores. Dominicanos no caigan en la trampa mediática. Polanco no lo quieren en top run. Lo que quieren es utilizarlo, como dicen ellos, como un dominicanito ahí. Lo que quieren es utilizarlo, como un dominicanito, 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 como un dominicanito.